Hola, les quiero hablar de contenidos digitales. Hoy les tengo unas cifras bien interesantes para que se den cuenta cómo la industria de los contenidos digitales está cogiendo una fortaleza en el mundo realmente interesante. Primero, ustedes se imaginan que en el año 2010 se consumieron aproximadamente en materia de contenidos, oiga bien la cifra, 320 billones de dólares a nivel mundial, sobre todo el consumo mayor fue en contenidos de internet y adicionalmente en contenidos móviles. El mercado de publicidad digital en Colombia, en relación al 2009 con el 2010, creció un 56% ajustando unas cifras de ingresos de 77 mil millones de pesos. Y oigan esto tan interesante, hoy la comunidad de Facebook en Colombia es más grande que los habitantes en Bogotá, es decir, Bogotá tiene alrededor de 8 o 9 millones de habitantes y la comunidad de Facebook en Colombia tiene hoy 13 millones de ciudadanos digitales. Y miren esta cifra que también es bien interesante y que es producto de una encuesta realizada por Ipsos, Napoleón Franco, contratada por el Ministerio de Tecnologías de la Información el año pasado, en diciembre, donde dice que los colombianos estamos consumiendo más horas del día internet que televisión. Y para finalizar, mi dato de cierre, es que consultado en una encuesta, se dieron cuenta que los colombianos antes de salir a comprar un producto, están buscando en internet cuáles son las mejores opciones. De cada 10, 9 compradores entran primero a la red y consultan las bondades y las ventajas de estos productos. De esta manera me despido, un abrazo digital para todos, soy arroba M, Carolina, hoy usted.